Miguel Pérez Abad, vicepresidente del área económica, informó que Venezuela y China fijaron nuevas condiciones para la adquisición y el pago de préstamos entre ambas naciones. Abad aseguró que estas mejoras en el financiamiento facilitarán las relaciones estratégicas con el gigante asiático y servirán de reimpulso a la economía nacional y a la obtención de divisas. El ministro acotó que estos ajustes mejorarán las condiciones en los plazos y montos de inversión. Pérez Abad espera que Venezuela supere la recesión económica en la que está inmersa hacia finales de 2017.